Bueno, yo sé ¿Estás grabando, zurdo? ¿Qué pasa? Los penales, los penales Bien, 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 bien ¡Ey, ey! ¡Quítate, quítate! ¡Vamos, chin! ¡Ale, chin! ¿Por qué, chiquita? ¡Vamos, vota, vota! ¡Fuego! ¡Vamos, pues! ¡Vamos, vamos, niña! ¡Confianza, chicos! ¡Vamos, niña! ¡No se vací, no se vací! ¡Fuego, poés! ¡Vamos, no se vací! ¡Vamos, no, no! ¡Fuego, poés! ¡Me Freddie llores! ¡Ale, me swelling! ¡Ale, me Chinese! ¡Vamos, «¡Vamos!» ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! No, 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 no. ¡Golazo! ¡Vamos, vamos, chico! ¡Vamos, chico! ¡De alta! ¡Chico! ¡Vamos, chico! ¡Vamos, chico! ¿Qué pasó? ¿Qué nos pasa? ¡La gran gol! ¡Oh! ¡Buena, chico! ¡Buena! ¡Al medio, arriba! ¡Vamos, André! ¡Vamos! ¡Vamos, André! ¡Vamos, André! ¡Vamos, André! ¡Vamos, André! Bien, bien, bien ¡Vamos! ¡Lo votó! ¡Vamos, monos! ¡Vamos, monos! ¡Vamos, monos! ¡Vamos, monos! ¡Mono, monos! ¿Quién va a patear después? ¡Mono, monos! ¡Después de monos! ¡No, pero si lo hacen también! ¡No, le pego esa mierda! ¡Capino! ¡Sí, Capino! ¡Le pego esa mierda! ¡Cierto! Confía en mí que yo le meto allá ¡C exciting! ¡Bien! ¡O dar 80 mil años! ¡ICI! ¡Oh! Viene usted o no, Capi? Vamos, sí, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos